Gracias amigos allá en los estudios, quiero indicar que operativos se llevaron a cabo este día en la cabecera departamental de Escuintla para capturar a los miembros de una estructura que se hacían pasar por empleados del departamento de recursos humanos del Ix los cuales ofrecían plazas a cambio de depósitos monetarios de manera preliminar se reporta la captura de Magnolia González, Carmelita del Rosario Morales Reyes, Ana Luisa Godínez Melgar y César Augusto Delgado Medina por los delitos de asociación ilícita las investigaciones se derivan de una denuncia interpuesta por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en la que establecía que personas particulares, aspirantes y personal que elabora en distintos consultorios departamentales habían sido contactados por personas que se hacían pasar por personeros de recursos humanos de la central del Ix y pretendían cobrar por dar plazas de trabajo en cámaras Ana Vázquez reportó Julio Arriola